Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. ¡Y vamos a comenzar! En esta clase aprenderemos el análisis multivariado de datos, que es la regresión lineal, la regresión logística, análisis de varianza ANOVA y análisis de componentes principales. El análisis multivariado de datos se utiliza para analizar la relación entre tres o más variables. Permite evaluar cómo varias variables interactúan entre sí y cómo afectan una variable de interés. Existen diversas técnicas de análisis multivariado de datos, entre las que se incluyen el análisis de regresión múltiple. Sirve para evaluar la relación entre una variable dependiente y varias variables independientes. El análisis de componentes principales. Reduce la complejidad de un conjunto de datos multivariados. Y encuentra patrones en los datos. El análisis de conglomerados. Sirve para agrupar observaciones similares en grupos o clústeres. El análisis discriminante. Determina qué variables discriminan mejor entre dos o más grupos de observación. El análisis de correlación canónica. Evalúa la relación entre dos conjuntos de variables multivariados. El análisis factorial. Identifica las dimensiones latentes que subyacen en un conjunto de variables observantes. El análisis multivariado de datos es ampliamente utilizado en diversas áreas, como la investigación de mercado, la investigación social, la investigación médica, la psicología, la biología, la economía, la ingeniería, entre otras. Permite evaluar cómo varias variables interactúan entre sí y cómo afectan a una variable de interés. Lo que puede ser muy útil para entender relaciones complejas entre los datos. El primer método que estudiaremos es la regresión lineal. Utilizada para analizar la relación de dos variables continuas. Consiste en encontrar la mejor línea recta que se ajusta a los datos observados. De manera que pueda ser utilizada para predecir los valores de una variable en función de la otra variable. En la regresión lineal, una variable se considera como la variable dependiente o respuesta, digamos la y, y la otra variable se considera como la variable dependiente o explicativa, digamos la x. La ecuación de la línea recta se puede expresar como ven en el pantalla. El objetivo de la regresión lineal es encontrar los valores a y b que minimizan la distancia entre la línea recta y los puntos de datos observados. Esta distancia se mide mediante el error cuadrático medio o el coeficiente de determinación. Un valor de R2, o sea, de coeficiente de determinación cercano a 1, indica que la línea recta se ajusta bien a los datos y puede utilizarse para predecir los valores futuros de la variable dependiente en función de la variable independiente. La regresión lineal se utiliza comúnmente en diversas áreas como la investigación de mercado, la medicina, psicología, biología, economía e ingeniería. Permite evaluar la relación entre dos variables continuas y predecir valores de variables dependientes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la regresión lineal asume una relación lineal entre las variables, lo que puede limitar su uso en casos de una relación que no es lineal. Veremos ahora la regresión logística. Es utilizada para analizar la relación entre una variable binaria dependiente, la Y, y una o más variables dependientes continuas o categóricas, la X. La variable dependiente es una variable dicotómica que solo puede tomar dos valores, 0 o 1. Por ejemplo, puede utilizarse para predecir la probabilidad de que ocurra un evento, en este caso sería 1, o que no ocurra, y en este caso sería 0. En función de un conjunto de variables prelectoras, utiliza una función de probabilidad logística para modelar la relación entre las variables. La ecuación de la regresión logística se puede expresar como vemos en la pantalla, donde P es la probabilidad de que ocurra el evento, A es la contante de la ecuación, y B es el coeficiente de regresión para la variable independiente. El resultado de la regresión logística es una estimación de la probabilidad de que ocurra un evento, o que no ocurra, en función de los valores de las variables predictoras. La probabilidad estimada puede ser utilizada para clasificar los individuos en diferentes categorías o grupos. La regresión logística se utiliza comúnmente en diversas áreas, como la epidemiología, la psicología y la biología. Vamos a ver ahora el análisis de varianza, conocido también como ANOVA. Utilizado para comparar las medias de tres o más grupos, y determinar si existen diferencias significativas entre ellos, La técnica se basa en la descomposición de la variabilidad total en dos componentes. La variabilidad debida a las diferencias entre los grupos, y la variabilidad debida a las diferencias dentro de los grupos. El ANOVA se utiliza para evaluar si las medias de los grupos son iguales o diferentes. Se realiza una prueba de hipótesis para determinar si hay una diferencia significativa entre los grupos. Si se encuentra una diferencia significativa, se utiliza un análisis post-hot para identificar qué grupos son significativamente diferentes entre sí. El ANOVA puede ser de dos tipos, ANOVA de un factor y ANOVA de dos o más factores. En el ANOVA de un factor, se compara la media de una variable en dos o más grupos. En el ANOVA de dos o más factores, se compara la media de la variable en dos o más grupos, pero cada grupo se divide en subgrupos en función de otra variable. El ANOVA de dos o más factores, se utiliza para evaluar influencia de dos o más variables independientes en la variable dependiente. Es una técnica ampliamente utilizada en diversas áreas, como la psicología, biología, ingeniería. Permite evaluar la diferencia entre las medias de tres o más grupos y determinar si existen diferencias significativas entre ellos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el ANOVA asume que las distribuciones de los datos son normales y que las varianzas de los grupos son iguales. Si estas suposiciones no se cumplen, es necesario utilizar técnicas estadísticas alternativas. Vamos a ver el análisis de los componentes principales. Es una técnica estadística, también conocida como PCA, multivariante, utilizada para reducir la complejidad de los datos y encontrar patrones subyacentes en un conjunto de variables. La técnica se basa en transformación de un conjunto de variables correlacionadas en un conjunto de variables llamados componentes principales. El objetivo del PCA es reducir el número de variables en un conjunto de datos y simplificar la estructura de los datos para poder explorar y analizarlos fácilmente. El PCA utiliza una matriz de covarianzas o de correlaciones para identificar los patrones subyacentes en los datos y para determinar la cantidad de variabilidad explicada por cada componente principal. El primer componente principal es aquel que explica la mayor cantidad de variabilidad de los datos. El segundo componente principal explica la mayor cantidad de variabilidad restante y así sucesivamente. Los componentes principales se ordenan de mayor a menor importancia en términos de la cantidad de variabilidad explicada. Cada componente principal es una combinación lineal de las variables originales y se puede interpretar como una nueva variable que representa una combinación de las variables originales. El PCA se utiliza comúnmente en diversas áreas como la investigación médica, la investigación de mercado, la biología, la ingeniería, psicología y la economía, entre otras. El PCA permite reducir la complejidad de los datos y encontrar patrones subyacentes en un conjunto de variables. Además, el PCA puede utilizarse como una técnica de preprocesamiento para otras técnicas de análisis multivariante. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y denle a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.